Y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Oye tú, levanta la mano, ve a bailar, ve a vacilar Este es el ritmo que a ti te traigo Con los lobos, con los lobos, con los lobos del amor Eloy de los Andes, el nuevo millonario del folclore Para producciones, la Ruega Internacional Cadencia, sabor, sweet, rico vacilón Y a seguir bailando Dejará, dejará andar Dejará, de cantita Así yo paso mi vida Así es mi suerte, caray La triste es mi suerte, caray Tenga este licor maldito Cerveza veneno Tú nomás me estás sabiendo La vida que pasó Por la vida que llevo yo Ay, cerveza, cerveza Cerveza veneno Saludos 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 Y salud, salud, hermano Maximiliano Guaita González Y quiero brindar también con mis hermanos Alguien Barrientos, Percibarrientos Salud hermanos, por el equipo de la vida Y arriba, arriba las botellas Ahí están las chicas de corazón a corazón Karina, Rosita, Adriana, Ruth, Meranda, Rosa Marta ¡El club de fans del hoy de los antes! ¡Gracias!